Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Polomeca y estamos con otro juego de terror que se llama Whispers in the Pines, chusurros en los pinos, por lo que tengo entendido la traducción, no sé de qué trata, pero para eso estamos aquí, para descubrirlo, así que nada, le damos a play y disfrutad. Oh, ¿llevamos un Tesla? Driving home from college is one of the best feelings. After working hard for weeks, I now get three months alone with the family. I can't wait. No sé, creo que ha dicho después de estar trabajando, no sé qué, no sé cuánto. Vale, hemos llegado. Vale, hemos llegado y hemos traspasado el muro ese que hay. Home sweet home. I wonder if anyone else is home too. Hogar dulce, dulce hogar. Voy a bajar la sensibilidad del ratón un segundo, si puedo. Vale, lo tenemos ya. La historia de una pequeña princesa. No, 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 enciende, enciende, enciende. Espera, cierra la puerta. Responda el teléfono. Hey, sorry, no estamos ahí. Hemos llegado a algunos problemas en la ciudad y no podríamos hacerlo por un par de horas. Esperamos estar ahí antes de que las horas de mañana se llegue. Así que encontré una buena noche de dormir por nosotros, ¿ok? Tenemos que encontrarlo con vosotros un poco más tarde. Bueno, supongo que... Ve a la cama. Creo que le he podido entender que, bueno, tiene que venir a casa, pero que ha surgido un problema y que llegarán más tarde. Que no sé si he entendido algo de por la mañana, que llegarán por la mañana y que nos vayamos a dormir. Vale, un segundo, vamos a apagar la tele porque no mola, ¿no? No se puede, ¿no? No sé por qué suena eso. No sé por qué suena eso. Suena como si fuera algo importante. Como si hubiéramos cogido algo importante, pero... Vale, un segundo. Nada, mucho texto. Cerrado. Vale, ciérrate, anda, crack. Vale, una linterna. La cogemos. Y pilas. Vale. ¡Hostias! No esto de nuevo. El poder en este viejo hogar es muy inestable. La bolsa de poder es, infortunadamente, por la garaje fuera. No me gustaría grabar mi flashlight en el tronco. Vale. Tenemos que volver a poner la luz. La linterna. Vale. Usar. Ok. Vale. Imagino que estará... Fuera. Vale. Fuera no es. Vale. La cocina. El salón. Bueno, salón. Vale. Hemos vuelto aquí. Vale. Vale. Hay otra casa allí. Mentirosa o mentiroso. No quiero hacerlo. Lo siento. Vale. Por aquí no es. Aquí. ¿No? Es esto, ¿no? Ah, no. Esto es lo de... El contador del agua. ¿Os imagináis que hay alguien dentro? ¿Qué hacemos así? Y hay alguien... ¡Oh! Vale. Tiene que estar fuera seguro. Ah, mira. Aquí no hemos venido. Vale. Pues tiene que estar aquí seguro. ¿No puedo abrir? Ah, vale. Por aquí. Cuidado, ¿eh? La caja de fuerza debe estar alrededor de aquí en algún lugar. Me recuerdo estar en el exterior. Vale. Creo que ha dicho algo de que la caja de fusibles se recordaría haberla visto fuera. Ah, mira, unas llaves. Vale, llave de habitación. ¿Pero para qué? A lo mejor para esta puerta de la izquierda. No. ¿Aquí? No. Vale. Esta es la puerta que hemos intentado abrir antes, que está cerrada. Pero bueno, si por dentro no la podemos abrir, por fuera tampoco. Mira. ¡Piu! Ahí vamos. Eso debería haber hecho el truco. Listo. Uf. ¡Hostias! ¿Qué fue eso? ¡Hostias! Mal rollete, ¿no? Vale, no puedo entrar por aquí. O sea, ¿qué? 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 Hay alguien arriba, ¿eh? ¡Hostias! ¿Y esto? ¿Qué ha pasado aquí? Un ritual, ritual. Vale, aquí no. Vale, y esto ahora se abre. Oh, esto tiene los pies. Fuera de mi cabeza, ha dicho, ¿no? ¡Oh, póker! Y una cinta. No sé qué dices, amigo. No sé qué dices, amigo. Vale, la cinta imagino que será para abajo, ¿no? Por la tele grande que está encendida. No sé qué dices. Fue mi imaginación. Necesitaría dormir, sí. ¡Hostias! ¿Y así termina? Sí, una historia corta. ¡Hostia! Tiene sus cosillas. Tiene un par de cosas que cuidado. Que no te las esperas. Y los sustos, bastante buenos. No me los esperaba porque han aparecido de repente. Y la verdad es que el enemigo, por así decirlo. El personaje es terrorífico. Da bastante miedo. Y nada, tampoco nos hemos enterado mucho de la historia. Pero me ha gustado, me ha gustado, gente. Así que nada, lo dejamos por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros. Y no os deis sin de vídeo. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!